Unas actividades que van a tener lugar este fin de semana en Linares, en concreto el día 15 y 16 de este mismo mes, este sábado y el domingo. El sábado será por la tarde de 5 a 9 de la tarde y el 16 a las 9 y media hasta las 1 de la tarde y por la tarde de 5 a 9. Estas jornadas se van a llamar Jornadas para el Bienestar y colaboramos desde Asuntos Sociales de este ayuntamiento porque como ustedes saben desde Asuntos Sociales nos ocupamos y preocupamos por el bienestar de la ciudadanía, en este caso para ocuparnos del físico, de lo mental y de lo emocional. Van a ser una serie de talleres, de charlas, un mercadillo que hablarán sobre todo esto que les digo sobre nuestro bienestar y se van a realizar en tres espacios distintos de una misma zona que será la zona de la Estación de Madrid. En concreto se van a realizar estos talleres y estas charlas en la sala de usos múltiples del Centro de Interpretación de la Minería, en el hall de entrada de nuestro Patronato de Bienestar Social y frente al mismo patronato en concreto en el paseo, en una de las zonas del paseo. Lo bueno de esta jornada es que van a ser completamente gratuitas y hasta completar el aforo se podrán inscribir a través de internet y allí mismo en las mesas, como digo, hasta completar el aforo. Me acompañan en esta presentación dos personas que tienen mucho que ver con estas actividades, se llaman Virginia López y también tengo aquí a José Antonio Almagro, que nos van a hablar de esta jornada y nos van a declarar un poquito en qué van a consistir y cómo van a ir. Yo vuelvo a repetir que son unas jornadas completamente gratuitas para toda la ciudadanía que no es necesario tener experiencia previa a todo lo que aquí se va a dar. En concreto creo que es Kiro Masaje, Tai Chi, Yoga, Meditación, Pilates, Chikun, Alimentación Saludable, Mindfulness, Cosmética Natural, etcétera. Como ven, una amplia actividad que se va a realizar este fin de semana. Y ya les doy la palabra a los dos para que les desgranen un poquito en qué van a consistir los talleres y las charlas. Un enlace para que la gente se vaya inscribiendo para los talleres y demás. Los talleres consisten, pues tenemos yoga, tenemos también pilates, habrá también un taller de comética natural para que la gente después realice también conozca un poquito el conocimiento de las plantas, también el uso de ellas. También pues habrá otro tipo de talleres como por ejemplo constelaciones familiares, refresología codal. Y lo del Kiro Masaje pues va a ser un poquito así para conocer también la técnica que, bueno, como trabaja aquí un compañero, José Antonio en su centro, Nisati, y serán alumnos de su centro y será de forma gratuita para que la gente también pues reciba un masaje. Y las charlas pues a la vez serán simultáneas y pues hay tipos, diferentes tipos de charlas como por ejemplo beneficio del agua de mar, Mindfulness, de dosificación natural, que es el que realizo yo. Y es un poquito lo que vamos a ir haciendo. Luego también el paseo pues tendremos un mercadillo también para que la gente pueda adquirir pues no sé, cosas relacionadas con el taller como por ejemplo vela, incienso, lámpara de sal o algún producto pues de comética natural como los solos jabones y otras cositas también que tenemos allí. Y participo en la organización de esta jornada junto a David, a Sheila y a Virginia y con la ayuda del ayuntamiento. Y básicamente como ha dicho Virginia pues hay muchas charlas y muchos talleres, de muchas cosas distintas, pero básicamente lo que se va a abordar es desde técnica emocional, técnica manual, técnica física de masaje y técnicas para el bienestar, técnicas naturales o terapias naturales para el bienestar, tanto físico, emocional, mental y energético. Luego ya ha dicho Virginia que se puede entrar en el, hay un enlace, pueden buscarnos por Facebook y hay una página donde se pueden inscribir. Tengo que decir que ya hay más de 200 inscritos entre talleres y charlas, entonces ya se ha cerrado la inscripción, pero hay una inscripción de reserva, si falla alguien pues que puedan todavía entrar. Según qué talleres y según qué charlas pues el aforo es mayor y entonces pues entrará más gente. Pero bueno, aún así yo invito a todo el mundo que nos vea ahora mismo pues que si les interesa y quieren pues que vengan, porque hemos pensado esta actividad sobre todo pues para aportar algo a la ciudad de Linares, a los ciudadanos de Linares y ayudar pues a que haya un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, que nos ayude a pues levantarnos un poco también de la situación que estamos y que vayamos con un poquito más de positividad y luchemos mirando más para el frente. ¿Vale? Venga pues nada, os espero el sábado y el domingo allí y para disfrutarlo. Gracias.